Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Muy buenas noches hermanos, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, como estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos con el psicólogo, psicoterapeuta Cristóbal Nieto. Estuvimos hablando de prevención, de tratamiento, de factores de riesgo, de factores de protección y todas estas cosas que envuelven de alguna u otra manera a todas las familias, ya sea de Panamá o del mundo. Si no han visto ese programa, realmente los invito a que lo vean porque es algo muy interesante. Y el día de hoy, como siempre se los digo, no será la excepción porque vamos a estar hablando de familia. Nos acompaña el equipo de La Pastoral Familiar, así que no se despeguen que pronto volvemos. La Pastoral Familiar Esperamos que envíen todos sus mensajes, todos los comentarios y que formen parte de este programa porque ustedes saben muy bien que es para ustedes. Quiero enviarle igual un saludo a Clara que siempre está en sintonía. La semana pasada lastimosamente no pudimos leer todos esos mensajes que nos llegaron, pero esperemos que este día sí podamos hacerlo. Así que bueno, entonces Lester, buenas noches. Hola Angie, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos participando nuevamente de este gran programa Sanamente, entonces esperamos que sea productivo para la familia. Así es, y yo creo que es algo súper bonito que podamos hacer este espacio para La Pastoral porque parte de lo que ustedes buscan también es esta, además de la integración familiar, pues el educar, el reeducar, el compartir en todos estos temas que nos hacen tener familias mucho más fuertes, ¿no? Entonces, qué bien que podamos compartir y bueno, ya al avanzar el programa se irán incorporando otros miembros. Así que vamos a ver, la semana pasada, como les mencioné, estábamos hablando de todo este tema de los factores de riesgo y protección, entendiendo que los factores de riesgo son aquellos que nos facilitan el hacer algunas actividades que no nos hacen bien y los factores de protección son todos aquellos que nos van a ayudar a incrementar todas esas vivencias, toda esa buena crianza, todas esas cosas que ayuden a los niños, a los jóvenes y a los adultos a ser unos mejores ciudadanos. Entonces, pensando en esto, el primer factor de protección más importante que nosotros tenemos es la familia y por eso mismo, pues estamos aquí el día de hoy. Una de las cosas que nosotros queremos fomentar dentro de la parroquia y como iglesia en general es el poder hacer que nuestras familias sean familias fuertes. Eso es algo súper importante, porque no es solamente la pastoral familiar que ve las familias. Nosotros, desde hace muchos años, compartimos con la pastoral, estamos con los padres de la catequesis, de la primera comunión, todas estas cosas no súper importantes para que nosotros podamos crear estos espacios. Entonces, le pregunto, Lester, cuéntame, ¿cómo piensas tú que la familia ayuda para prevenir todas estas conductas que a veces no son muy buenas para la salud? Sí, mira, bueno, te cuento que para mí este tema de la educación de los niños y parte de nosotros, pues nosotros tenemos, Flor y yo, somos un equipo de tres, María Pía, pues nuestra hija tiene 11 años y particularmente, creo que lo decía en nuestra última reunión que tuvimos en este programa, me ayuda mucho que María Pía haya generado como esa unión entre nosotros. Es un tema complicado hoy en día, con el tema de las redes, es que creo, a veces yo como padre me siento esa parte de que me aíslo muchas veces y trato de involucrarme en su día a día de María Pía, sin embargo, pues muchas veces me ocasiona esa situación de temor, porque no sé lidiar muchas veces, o sea, no sé lidiar con su entorno. Sin embargo, desde la empatía como padre trato de involucrarme, o sea, porque a veces se me limita, o sea, como persona, porque como lo comentaba en una reunión anterior, pues yo vengo de una familia de padres separados, pues nosotros no nos prepararon para ser padres, sin embargo, la vida me preparó para ser padre, lo comentaba muchas veces, o sea, mi empatía con María Pía se generó tanto que yo aprendí con ella a decirle, te amo, te quiero, o sea, lo trato de practicar, cosa que no me ocurrió con mi familia de origen, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que es importante, pues, más que la experiencia hacia ella, es ese aprendizaje que yo he tenido que dar hacia ella, porque creo que ella me necesita y ese excita es a fricción, como que a veces te siente como en una situación de, ¿cómo te digo?, como usted ahí, de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, el generar esa empatía de poderla escuchar, me ayuda a poderle hacer partícipe en su vida diaria, ¿no? Entonces, más que el ejemplo, más que la situación de cómo lo llevo al día a día, me ha ayudado mucho a tratar de entender su entorno, de involucrarme, no 100%, porque soy muy honesto, más se involucra a Flor, porque es la que más está pendiente en los temas de día a día, de su escuela, ¿no? No, no digo que no estoy pendiente, pero trato de, en mi forma o mi parte de ser, tratar de acercarme a ella, pues, sin lesionar sus derechos, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento queremos darle la bienvenida a Flor, que es parte de ese equipo de tres que Lester acaba de comentar. Y es importante, pues, porque ustedes saben que estamos en vivo y aquí estamos en casa, además, así que súper alegres de que puedas estar con nosotros. A veces los tráficos nos hacen como esa jugada, ¿no? Pero lo importante es que podemos estar aquí. Y bueno, para ponernos en contexto a todos, estamos hablando en este primer espacio de todos esos factores de protección y de riesgo, viendo a la familia como ese primer marco, ese primer puente, porque el tema del día de hoy es familias que son las primeras educadoras, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenme un poco cómo ha sido ese rol de ustedes. Lester acaba de comentar, bueno, yo lo aprendí con la vida, o sea, con el caminar uno lo aprende. Y yo creo que es muy importante porque a nadie le enseñan a ser papá. Y eso es algo muy difícil, por eso mucha gente tiene miedo y los valientes, que deberían ser muchos, a veces se sienten mal porque sienten que no lo han hecho del todo bien. Pero, ¿cómo sienten ustedes que ha sido para ustedes este crecimiento como padres en el poder educar a María Pía? Bueno, buenas noches ante todo y gracias por la invitación una vez más. Disculpen que me incorporé un poquito más tarde. Yo sí creo que, como dices, a nadie le enseñan a ser padre, ¿verdad? Nadie viene con ese librito de cómo hacerlo. Entonces, es un proceso y es un camino. Yo creo que nosotros estamos en ese camino, no siento que ya lo tengamos recorrido o lo tengamos totalmente superado. Sin embargo, sí creo que es un tema de día a día, es un tema de mucha comunicación, es muy importante para mí, la clave de todo es hablar. Yo trato de escucharla. Y cuando digo hablar con ella, es escucharla, más que nada. Y como quien dice, subirme en ese carrito de ella, de lo que ella está entendiendo, lo que ella está sintiendo para poder guiarla. Y una de las estrategias que a mí personalmente me funciona mucho es que le comienzo a poner ejemplos. Ok, me estás diciendo esto, tú sientes que realmente debe de ser así. ¿Qué pasaría si fuera de esta forma? Como para llevarla a ella también a ese nivel de análisis, porque a veces pensamos que los niños no están entendiendo, no están comprendiendo lo que sucede, sin embargo, ellos tienen una capacidad increíble de analizar y desde su realidad y su personalidad, pues, entender las cosas. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, en nuestro caso, ayuda, que siempre tratamos de hablar y de escucharla sin juzgarla. Ok, yo creo que, bueno, no sé si tu profesión tiene algo que ver con educación o algo con el estilo, pero estamos hablando de estilo de crianza positiva. Porque cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a poder entender su emoción para luego hablar, le estamos dando ese espacio que decía igual Lester de sus derechos. A veces, o tal vez antes, te decían, tú no puedes pensar mucho más allá, o los niños se quedan callados cuando los adultos hablan. Y si bien es cierto, tenemos límites, pues, a veces dejábamos de escuchar a los niños porque pensábamos que no tenían esa capacidad. Pero la verdad es que ahora los niños, yo creo que cada vez vienen como con un chip de, no sé, de más giga. No sé cómo decirlo, pero los niños vienen mucho más activos, mucho más en confianza con el mostrar sus sentimientos. Pero pasa mucho que antes era como, no puedes mostrar tus sentimientos, no puedes decir qué te pasa. Si estás llorando y eres un niño, no llores porque eso no lo hacen los niños. Y nos enseñaron desde siempre, pues, con todas estas cosas. Y eso a veces va creando que nosotros, cuando tengamos una pareja o algo, no podamos ni siquiera mostrarlo con los compañeros de trabajo, etc. Y qué bonito es que ustedes le puedan dar ese espacio a ella. Una cosa que me parece súper importante es esto de darle los ejemplos. Porque a veces, tal vez, ellos sienten algo, pero no saben cómo expresarlo, no saben bien cómo decirlo. Entonces, qué bueno que ella pueda tener este espacio. ¿Cómo empiezan ustedes a enseñar en valores? ¿O qué valores son, primero, qué valores son importantes para ustedes, que tenga su familia? Yo creo que, comenzando, uno de los valores que tratamos de incitarla, porque creo que cada uno flora en su sistema, en su profesión. Y yo desde la mía, pues, creo que nosotros somos como hermanos. O sea, siempre hemos manejado eso. La gente nos ve como hermanos porque bromeamos demasiado. Ella tiene un carácter un poquito fuerte, entonces, y se molesta conmigo. Sin embargo, creo que sí le tratamos de incitar el tema del respeto. O sea, creo que de respetar el espacio de otro y como que le damos esa situación de hacerle entender. Porque una cosa no es riguroso, porque yo no soy rigurosa con ella, sino que es el mismo, a veces más bien abuso de la confianza que le doy. Sin embargo, sí le trato en momentos adecuados decirle, oye, tienes que aprender a respetar. O sea, me pongo firme y trato de decirle por ahí. Y creo que mi línea sería eso, enseñar el respeto. Hay otros tantos, sin embargo, me enfoco mucho en eso. Yo diría que también el tema de la honestidad, saber reconocer las cosas. Porque para los niños hay etapas en las que las mentiritas y las cosas son clásicas. Entonces, tratar de que ella sienta la confianza de que puede decir la verdad. Y pues yo creo que eso es como muy clave, ese respeto, como decía Lester. Y hace un rato decías algo, Ángela, que era el tema este de que vienen con un chip diferente. Definitivamente hay mucha información. Los niños ahora tienen demasiada información. Y nos toca poder trabajar en conjunto con esa información para bien. Porque hay mucha información que a veces no es buena. No es la que ellos necesitan. Entonces, ese respeto que va desde uno mismo también hacia los demás. Eso de la colaboración, de que esté dispuesta a ayudar y a colaborar en las cosas. Creo que son también importantes. Y sobre todo, hacerlo con el ejemplo. Creo que a veces quisiéramos solo enseñarle con un libro. Y en la escuela le dan muchas veces los valores. Pero si no ven los valores en la familia, en la casa, a veces es un poco difícil también que lo puedan sacar a otro lugar. Y bueno, yo creo que ustedes ejemplifican muy bien. Porque cuando veo a María Pía, le veo y eso es muy respetuosa, muy amable. Y siempre dispuesta a colaborar con ustedes en todas las cosas. Y espero que algún día la podamos tener también aquí con ustedes. Quiero preguntarles, desde la honestidad, ¿ustedes sienten que ha sido un trabajo fácil o difícil? ¿Ustedes en algún momento se plantearon si tenemos hijos, queremos que tengan estos valores? ¿Cómo ustedes fueron generando ese espacio? Bueno, creo que me ubica más a mí porque, como te digo, la vida me enseñó muchas cosas. Como pareja, pues siempre pensamos tener hijos. Fue complicado. María Pía nació bastante después de habernos casado, casi siete años. Buscamos la oportunidad y la presión, la presión social de que cuando van a tener un hijo, pasaban los años y nosotros, y creo que nos va preocupando. Sin embargo, llegó el momento y llegó María Pía. Y eso... Sí, un milagro. Sí, sí, un milagro. Un milagro. Y como te sientes, como que te llena. O sea, no sé, María Pía fue, después de dos, vino a un tres, porque en dos es complicada una convivencia, ya como con tres, pero que te permite desinhibirte un poco, salirte de tu personalidad y empezar ese acercamiento con ella. Entonces, nosotros como, bueno, por lo menos te digo, por mi situación pasada. O sea, no digo que viví en un mundo de frustración. No, nunca me pasó. Bueno, en el entorno sí pasa situaciones. Sin embargo, me ayudó a entender más la vida, a compartir más, a no ser más introvertido, porque venía de un mundo introvertido, donde a veces poco te importa. Sin embargo, creo que me ayudó a abrirme un poco más como persona, ¿no? Yo diría que es un reto interesante. No voy a decir que fácil o difícil desde mi perspectiva, porque siento que María Pía, como tú lo decías, ella tiene una personalidad que es muy llevadera, así que tal vez no ha sido tan difícil en ese sentido de que ella obedezca. Creo que también ha crecido solo con nosotros, no tiene tal vez mucha influencia hasta ahora, que ella está más en el mundo real. Pero realmente con ella no ha sido tan difícil, pero siempre es un reto. Hay momentos en los que los niños, sobre todo ahora que están en esa preadolescencia, comienzan a tener sus propios criterios, comienzan a querer imponer su personalidad aún más. Así que digo que es un reto permanente, porque creo que, como decía, ella apenas tiene 11 años, yo creo que todavía tenemos un camino por recorrer con ella en su crianza, en su formación, pero bueno, hemos ido dejando esa semillita ahí, que esperemos de bueno fruto. Y fíjate que, con temores, porque creo que ambos, Flor y yo, pasamos con temor por el sentido de lo que hoy en día quiere experimentar el joven, o en ella que está en un pleno sistema de preadolescencia, a veces se nos complica, porque yo no sé qué respuesta le voy a tener más adelante, y bueno, gracias a Dios, Flor está ahí, está cerca de ella, ella le tiene mucha confianza a Flor, pero sí creo que, por lo menos la vivo, vivo en este tema de temor, a no equivocarme, creo, porque como que viene una situación y como que trata de tener una barrera, un límite, y no quieres cometer los errores que otros han cometido, que no funciona la vida así, de esa manera. Sin embargo, sí creo que, a título personal lo digo, sí vivimos un mundo de temor muchas veces por lo que viene de la nueva vida de los jóvenes, que tienen mucha información, la tecnología los tiene bastante absorbidos, que aunque muchas personas nos reflejan y nos dicen, sí, pero es que hay un límite con la tecnología, sí, fácil se dice, pero creo que es complicado eliminar el límite hoy en día, porque a veces tú puedes poner un límite como antes, que te decía, no hagas esto, y hoy lo puedes manejar, pero es preferiblemente que lo hagan frente a ti, a que lo hagan a espaldas tuyas, entonces yo creo que ahí es donde está la parte del temor, uno que pareciera que a veces, porque nosotros confiamos en la vivencia de ella, sin embargo, por las situaciones que se dan, uno sabe que pueden presentarse en situaciones, ojalá Dios quiera que no se vaya a hacer, porque por lo menos nosotros que somos parte de la iglesia, y que hemos buscado una situación, un entorno positivo, piensas que todo va a ser fácil, y no, no funciona así, y que quizás podemos vivir en una situación de que ella se complique o algo, y tú vas a decir, vas a dejar la fe de lado, no funciona de esa manera, entonces creo que no somos perfectos como padres, sin embargo, hemos hecho el mayor esfuerzo de ser lo mejor para ella. Yo creo que, bueno, te adelantaste, porque yo iba por esa vía, ¿no? ¿Qué tan importante es tener una vida de fe, o poder saber que Dios es parte de esta relación, y otro comentario que quería hacer, es que a veces uno piensa que la preadolescencia, la adolescencia es difícil, yo creo que cuando los hijos se vuelven adultos, es otro momento difícil. Es que cada edad tiene lo suyo, diría yo, un reto permanente. Claro, porque para los hijos es difícil, ya porque conviven todos entre adultos, y entonces también cuando los papás los ven como adultos, siempre se van creando estos retos, y es un reto permanente, ¿no? Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, bueno, definitivamente importante tener un camino en la fe, conocer, saber. Sí. Yo diría que es crucial, o sea, es crucial, y lo digo desde mi realidad, tal vez que de niña, pues tuve la oportunidad de que mis padres me educaran en la fe, y pues íbamos a misa, se le enseña uno eso, y como decía ahorita, es esa semillita que va quedando. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escogido, tenemos una formación, tenemos unos padres, pero hemos ido haciendo nuestro camino, y yo siento que igual va a pasar con nuestros hijos. Ellos van a ir haciendo su camino. Y es dejarle la mejor semilla, saber que van a poder equivocarse, que van a tener que asumir algunas responsabilidades de lo que hacen, pero que tal vez en esa fe y en esa creencia, en saber que hay un ser superior que te ve, yo creo que desde que María Pía estaba en el vientre, yo decía, mi único regalo para ella es que, Señor, pedir que tu espíritu venga y que tenga temor a Dios, porque yo creo que cuando uno tiene ese temor a amor, amor y temor a Dios, ya no importa si tu mamá está ahí diciéndote lo que tienes que hacer, o si tu papá te está viendo, es algo que va dentro de ti, y yo creo que eso es lo que aspiro, que mi hija se lleve dentro de ella esa fe, que donde ella esté pueda decir, lo que voy a hacer no es porque me están viendo acá en Claret, o me está viendo el padre, o no, sino porque ese es tu estilo de vida, del cual tienes una convicción por fe, entonces creo que eso sí es clave la fe en esto, y saber que hay un ser que te acompaña, un ser que te hace, que eres su hijo, que también te cuida, creo que eso es lindo. Y eso que acaba de decir es algo muy bonito, porque cuando a uno le pueden decir que a uno le enseñan muchas cosas, pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a la misa y te diga, voy a la misa, ¿quieres ir? No, a que yo te explique, que yo te enseñe, que vaya contigo, no es que te dejo en la catequesis, y ahora vengo, y me voy, entonces yo creo que eso es muy bonito, vivir las experiencias, y cuando yo iba a María Pía siempre recuerdo, me recuerdo a mí, porque yo siempre estaba con mis papás, que se iban a la legión, que se iban a la catequesis, y yo estaba, y recuerdo que me gustaba, entonces era una cuestión de tiempo, en algún momento yo sabía que yo iba a estar en ese mismo rol que estaba en ellos, pero es porque, no porque me dijeron que lo haga, sino porque yo entiendo y sé que es lo que quiero hacer, en estos días justamente alguien me preguntaba, y bueno, de todo lo que tú haces, ¿qué es lo que más te gusta? y yo dije la catequesis, entonces realmente yo creo que es algo que como hijos vamos nosotros aprendiendo, y lo dijiste también ahorita, yo también lo viví, yo también pude aprender estas cosas, y antes recuerdo que siempre los papás nos decían, yo lo que te voy a dejar es la educación, y uno tal vez lo veía como, bueno, la educación académica, pero la educación en valores, y creo que es una de las cosas que se ha perdido con el tiempo, porque cada vez la gente está más pendiente de sus cosas, los papás de los trabajos, y no es que no sea importante, porque obviamente al trabajar, el dinero, hay que pagar las cuentas y todas estas cosas, pero tener esos momentos de calidad con los niños, que a veces cuando vamos a comer, todo el mundo está en su celular, o viendo la televisión, y no buscamos este espacio para hablar con ellos, y Lester en dos momentos has mencionado algo que tiene que ver con la tecnología, ¿cómo ustedes hacen para lidiar con esto? Porque es verdad, la tecnología existe, no es mala, o sea, depende como yo la use, entonces, ¿cómo ustedes han podido lidiar con esto con una niña, o con una preadolescente de 11 años? Porque es buena edad crítica. Bueno, yo creo que yo les he perdido la batalla en esa parte, porque soy muy permisivo, o sea, si les permito, y lo único que sé, qué flor, si tiene mayor control parental, que indistintamente es difícil tener un control parental, porque hay maneras, la gente te dice parental, pero siempre los views te van permitiendo, y te mantienen en el tema, hablando de tecnología, pero fíjate que digo la batalla, porque ella quiere mantener un ritmo de visualizar, pero siempre dentro del respeto de ella, o sea, primero sus estudios, su cosa de ballet, o sea, ella misma, ella misma, y ella misma me lo dice, sí, porque tengo libre, lo puedo usar, o sea, entonces ahí como que le permitimos ese espacio, y bueno, por lo menos Flor, que veo que pasa más pendiente de lo que ve, y que está pendiente de los grupos, y todo lo demás, yo trato de no revisarlo, porque yo soy malo para revisar celulares, o sea, yo si no me gusta meterme en el otro, entonces, me he perdido de esa manera, pero, pero por lo menos si tratamos de poner un límite, porque ella se quiere quedar hasta alta, no, hasta ahí no más, chao, y mañana, si quiere, otro día, pero si ella misma se respeta en el espacio, yo creo que, es que es muy adulta María Pía, en esa parte, ella es muy, es muy madura, es bien madura, a veces me preocupa a mí, porque es demasiado madura, pareciera como que, que no quiere fallar, o sea, y a veces no estoy preparado para eso, porque, la vida es un reto, entonces, ojalá que, que toda la vivencia con nosotros, tanto en la parte de la iglesia, le ayude, porque como digo, yo siempre he dicho que, el estar en la iglesia, en el tema de la fe, para mí me sirve como terapia, porque busco algo positivo, de lo que la vida me da, ¿no? Claro, yo creo que hasta el valer, porque el valer es una disciplina, sí, fíjate que yo diría que, hoy en día, los jóvenes tienen que estar, hoy y siempre, tienen que estar ocupados, la mente dice, cuando la mente está en ese vacío, el ocio es el que hace, y para todas las edades, cuando estamos en ocio, pensamos en lo que no tenemos que pensar, nos preocupamos, igual para ellos, entonces, el tema de, estar ocupados es importante, y yo creo que ahora nuestros jóvenes, con tantas cosas que hay, tienen que estar ocupados, afortunadamente, ella tiene su disciplina, le gusta, va todos los días, de lunes a viernes, bastante canzoncito para ella, pero, como dice Lester, es muy madura, entonces, yo sí creo que, en el caso de nosotros, pues como ha crecido, es hija única, ha crecido casi que siempre, ahí con nosotros, tiene una madurez, que las maestras lo dicen, todo el mundo lo comenta, sin embargo, yo creo que los que, tal vez algunos allá están, dicen, ay no, pero es que ese es más fácil, igual tengo sobrino, igual conozco otros niños, y sé, por ejemplo, hablamos en el grupo de las madres, yo reviso celulares, como dice Lester, yo sí, leo todo, escucho, y converso con ella, de hecho, ya no es que yo le robo el celular, y lo hago a escondida, ella me muestra, mira mamá, lo que están diciendo, ya yo viendo también un poco, lo que puede estar pasando en su entorno, y ya los niños a esa edad, tienen temas, que uno antes lo veía, como temas solo de adultos, entonces, hablar eso, y darle a esos jóvenes, las oportunidades, de que tengan actividades extracurriculares, para que ocupen su tiempo, creo que es muy importante. La utilización del tiempo, de maneras positivas, eso es súper importante, y a veces tal vez lo olvidamos un poco, pero también creo que es importante ese balance, o sea, ella ya sabe, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, y también, porque hasta para nosotros, yo recuerdo, que yo pensaba, bueno, cuando llegue a mi casa, voy a revisar el Instagram, voy a revisar el Facebook, son cuestiones que uno, por naturaleza igual, ya lo hace, es una manera de conectar, es una manera de estar, pero siempre que sea, pues en tiempos moderados, es importante, porque más adelante, ustedes no van a estar ahí con el teléfono, y revisando, y qué estás haciendo, pero ya uno sabe, que con la educación que tiene, ella utilizará el celular, y la tecnología en general, para lo mejor, para lo mejor que se pueda. He tenido un momento, en los que ella me dice, es que mamá, yo siento que soy adicta, tengo que estar, no, controlamos eso, entonces, cómo te ayudo, qué hay que hacer, y me doy cuenta, que es actividad, o sea, hacer cosas que realmente a ella le gusten, que la distrae, y de verdad, padres, tenemos que estar viendo eso justo de nuestros hijos, para poder guiarlos hacia eso, hoy en día es difícil el tema del tiempo, llevarlos a actividades extracurriculares, pero en la medida de lo posible, pues tratar de hacerlo, tratar de que corran, que jueguen, que sean niños, como muchos de nosotros lo fuimos, que nos distraigamos, que salgamos, en estas realidades que vivimos ahora, a veces estamos muy encerrados, yo creo que darles la oportunidad, esa de que sean niños, y que tengan espacios para distraerse, es sumamente importante. Ok, perfecto, sí, la verdad es que, esa parte es importante, el poder escucharlos, a veces nosotros pensamos, que con hablarles, 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 pero lo que hay que buscar, es estos espacios, estos espacios de escucha, de poder escuchar, de poder estar presentes, de esas historias, que a veces cuentan una y otra vez, puede ser que, puede ser que a veces, esas historias tengan, mensajes también, medios ahí, entre líneas, pero es importante, no cansarse de escuchar, yo creo que esa es una de las cosas, y yo lo digo, porque yo soy así, o sea, hasta ahora, yo he hecho el mismo cuento, una y otra vez, una y otra vez, pero es importante, porque como familia, igual son espacios, en donde uno comparte, y eso es algo, que realmente representa, cosas bonitas, ¿cómo podríamos pensar, en crear hijos, que tengan una buena autoestima, que puedan valer por sí mismos, cómo podemos hacer, qué tareas tenemos que hacer, para que esto pueda suceder? Bueno, yo diría que, que es un tema de comunicarnos, nuevamente regresaría, comunicarnos, en escucharlos, guiarlos, llevar esas, cosas sanas, todos sabemos, dicen que, que las generaciones, ahora criticamos, que si la generación, X, Y, cristal, no sé, pero al final, hemos sido nosotros, los que lo hemos hecho, así es, la generación que hay, es la que nosotros, hemos decidido hacer, y creo que aquí, eso es importante, saber qué vamos a seguir haciendo, qué es lo que queremos lograr, en la sociedad, porque nuestros hijos, van a estar en una sociedad, y en la que necesitan, tener esos espacios diferentes, no sé si, escucharlos, insisto, porque a veces, siento eso, que a veces, creemos que los niños, ellos no piensan, es que ellos están chiquitos, no, los niños ya tienen sus criterios, y hay que escucharlos, y, cuando sentimos que no podemos, también hay que buscar ayuda, yo creo que, a veces pensamos, que lo vamos a hacer solos, y nos desconectamos, pero hay profesionales, aquí tenemos a una, profesionales, que nos dan la oportunidad, pues de ayudarnos, a encontrar las herramientas, las formas, no todos, trabajan igual, a algunos le gusta, a algunos, es más fácil que expresen, como lo decías, tú hablas, hablas, a la María Pía, llega y cuenta, 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 y uno la escucha, y ella habla sola, no hay que decirle mucho, pero hay niños que no lo son, entonces, tal vez, buscar esas herramientas, que ya pueden ser, con un profesional, que los ayuden, que nos ayuden, a veces como padres, a manejar esas situaciones, y ya yo me di cuenta, que por eso María Pía, me cae bien, que nos parecemos, hasta, bueno, la verdad es que, yo sí creo que, bueno, muchas gracias por eso, yo creo que es importante, que nosotros podamos generar eso, y sí, es cierto, todas estas familias, que puedan estar viendo el programa, igual en la retransmisión, no todos los jóvenes son iguales, no todos los niños son iguales, nadie es igual, y a veces, cuesta un poquitito más, tal vez, es un poquito más fácil, más difícil, todo va a depender, de la comunicación, el crear espacios seguros, porque, una de las cosas, que yo siempre digo a la gente, esto es un espacio seguro, y yo, pues también, siempre he querido transmitir, que sanamente, es un espacio seguro, para que nosotros, podamos compartir, para que nosotros, podamos conversar, y saber, que si tenemos especialistas, que puedan ayudarnos, pero también, podemos aprender, a través de experiencias, ¿no? Porque, a veces, a uno no le ha funcionado algo, pero uno escucha algo, que hizo otro, entonces, todas esas cosas, nos ayudan a nosotros, a poder fortalecer, a nuestras familias, además de esto, pues ustedes también, como pastoral familiar, tienen talleres, cuéntenos un poquito de eso. Sí, la verdad es que, tenemos actividades, nosotros nos reunimos, dos veces al mes, como pastoral, la pastoral de familia, es abierta, es decir, que pueden llegar todos, generalmente lo anunciamos, en las misas, y también, lo tenemos en el calendario, en los murales, es abierto, y tratamos siempre, de dar temas, para la familia, de cómo criar a los hijos, de cómo entendernos, como pareja, acabamos de pasar, justo un taller, que era de niños, la verdad que fue el sábado, súper divertido, porque también tratamos, de brindar esos espacios, en la familia, porque a veces, como decía, a veces el tiempo nos consume, y queremos, no queremos, no tenemos chance, para sacarlo, que manejen bicicleta, que corran, que un montón de cosas, entonces, en la pastoral, estamos tratando, de llevar esos espacios, para toda la familia, de hecho, vamos a tener el 20 de agosto, yo hago el comercial, el 20 de agosto, una carrera caminata, que es familiar, en la que esperamos, que estén los niños, con sus padres, sus abuelos, sus tíos, que estén todos, los que puedan participar, y esa es la idea, ¿no? Entonces, en las reuniones que tenemos, buscamos eso, este fin de semana, que pasó, era para eso, viene una, que es el próximo jueves, que es para, este jueves no, el que sigue, que está enfocado, en adultos mayores, entonces, siempre estamos buscando, espacio para todos los miembros, de la familia, y definitivamente, que los niños, son muy especiales, tratamos de tener, dentro de los talleres, un espacio para ellos. Y es un taller, que fíjate que los talleres, hoy en día, lo estamos enfocando, no más como una charla, o sea, no es una charla, sino que sea un compartir, porque permitimos, que las personas, que están al frente, interactúen, ¿no? Entonces, eso nos permite, también a nosotros crecer, porque no es venir, y ponerse al frente, y dar un tema como tal, porque a veces, muchas veces, no tenemos experiencia, y como familia, hemos sido invitados, a promover esa actitud, y creo que con, con el pasar de los días, nosotros trabajamos un plan, el año pasado, de la pastoral de familia, nosotros tenemos mucho tiempo, sin embargo, en los últimos días, tratamos de generar, un cronograma de actividades, en pro de temas, que vayan para la familia, ¿no? Hay temas, que no somos expertos, y se los vamos a dar, a personas que son expertas, nosotros vamos a dar, desde nuestra vivencia, esa situación, que no somos los más expertos, para ello, ¿no? Porque tenemos problemas, como familia, sin embargo, creo que el enfoque, que hemos estado dando, en los últimos días, en las últimas reuniones, pues ha sido importante, queremos difundir mucho más, porque no queremos, quedarnos intramuros, queremos como que esto, sobresalga, y que venga todo, porque esta es una parroquia, que viene mucha gente, sin embargo, muchas veces, nos perdemos esa oportunidad, ¿no? Ojalá que, por medio de este nuevo formato, que estamos trabajando, pues pueda participar, más familia, y de esa manera, pues tener una convivencia sana, entre todos, ¿no? Una convivencia sanamente, ¿no? Ok, miren, importante, eso que acaban de ver allí, de la carrera caminata, vean que dice caminata, o sea, que no se asusten, ustedes pueden caminar, no pasa nada, lo vemos como una mañana divertida, sana, etcétera, Eso es lo que queremos, y vamos a estar... La meta va a estar ahí, la meta va a estar... No lo vamos a quitar, nos vamos a ir nosotros, va a estar, algún momento va a llegar. No, y la idea es que ese fin de semana, pues también tenemos, eh, una, toda una actividad, y una fiesta de la parroquia, así que ojalá que muchos puedan participar, porque estoy segura que va a ser un día completo, de muchos momentos especiales, eh, y de alegría, que tanto se necesita. Y son cinco kilómetros, la gente le tiene miedo, pero son cinco... ¿Qué? Yo creo que es importante compartir, mira que los niños, eh, no, no pagan, o sea, que es un tema de que apagó el adulto, y los niños menores, pues aprovechan, caminando puede llegar, y enséñale, porque a mí me gusta correr, ¿no? Entonces, eh, creo que es una forma de distraer la mente también, ¿no? Entonces, eso le va a dar la oportunidad, ese día, pues no solamente la carrera caminata, sino que es la convivencia de la parroquia, y entonces eso nos va a permitir, como nosotros como patroles de la familia, estamos encargados de la carrera, sin embargo, va a haber muchas actividades para los niños y todo lo demás, entonces, por medio de este programa, pues invitamos a toda la familia que se involucre en esta, esta gran actividad, ¿no? le decía yo al padre José Rolando, que también pueden crear como una competencia de, ¿quién comía más nachos? O sea, otras cosas, ¿no? que sean distintas, y que, y que también, pues, sepan que no solamente es la carrera, la caminata, sino que también tienen estas otras cosas, tal vez podemos crear, un premio para el que, la familia que llega de último, uno nunca, la perseverancia, la perseverancia, ok, a ver, tenemos mensajes, Fanny, bendecida noche, sanamente, muchísimas gracias, saludos a mi familia, padre José Rolando, la familia es vital para los niños, ya que es su primera referencia, y por tanto, su primer espacio educativo, saludos, padre, lo invito a que venga acá también, y converse con nosotros, comparte, está invitado, así que, de verdad, muchísimas gracias por estar en sintonía, en estos momentos, nos vamos a una pausa musical, espero que lo disfruten, y pronto regresamos, de los regalos, de esos que da la vida, son los abrazos, esos gestos, y las melodías, son los detalles, son las miradas, y esas vivencias, compartidas, cuán especial, es esta joya, llamada, familia, de los tesoros, más preciados del sueño, llegar, llegar a casa, y encontrar, unos brazos, abiertos, ser parte, de un taller, modesto, con carpinteros, imperfectos, aun con heridas, y defectos, así yo, la quiero, mi familia, mi familia, es un regalo, de Dios, donde aprendemos, a amar, sin condición, donde el llanto, compartido, atenúa, el dolor, y con pinceles, diferentes, pintamos, el amor, mi familia, es un regalo, de Dios, donde aprendemos, a amar, sin condición, donde el llanto, compartido, atenúa, el dolor, y con pinceles, diferentes, pintamos, el amor, y con pinceles, quiero simplemente, en este día, darte gracias, por la alegría, de este dolor, por la presencia, de estos seres, especiales, que anclados, viven en mi corazón, mi familia, es un regalo, de Dios, donde aprendemos, a amar, sin condición, donde el llanto, compartido, atenúa, el dolor, y con pinceles, diferentes, diferentes, pintamos, el amor, mi familia, es un regalo, de Dios, donde aprendemos, a amar, sin condición, donde el llanto, compartido, atenúa, el dolor, y con pinceles, diferentes, pintamos, el amor, y con pinceles, diferentes, pintamos, el amor, y con pinceles, Muchas gracias al Padre Hamet y bueno, espero que hayan disfrutado esta canción, al igual que nosotros. Aquí estábamos hablando del cuadro, que estaba bien bonito. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Y les quiero preguntar, ¿cómo hacen ustedes? Y algo para ir como enlazando de lo que estábamos viendo la semana pasada. Hablábamos que la presión de grupo no solo existe para los niños y los adolescentes, también para los adultos. Pero enfocándonos ahorita en los hijos, ¿cómo hacen ustedes para trabajar este tema de la presión de grupo? ¿Cómo fortalecen a María Pía? ¿Cómo piensan ustedes que podrían fortalecerla a ella en caso de que la presión de grupo siempre existe? Bueno, sí, yo siento que ese es un tema bien sensitivo en estos tiempos. Y bueno, como hemos hablado, María Pía tiene, tal vez por haberse criado con adultos, a veces es madura y no pareciera, y yo creo que a veces no encaja del todo en los grupos de su edad, aunque es juguetona, es una niña igual. Pero sí, siempre hay esa presión de compañeritos que están a otro ritmo, en otros entornos y se entiende. Yo siento que esa ha sido una etapa difícil para nosotros de saber, porque ¿qué le dices? A veces es como, ve y defiéndete. Porque en nuestros tiempos había bullying, en nuestros tiempos había... Pero es fuerte porque a ella tampoco no le gusta... O sea, también es como ir en contra de lo que ella es, de decirle, hazle daño a alguien cuando ya no le nace hacer algo. Ella se siente más bien que no quiere lastimar a las personas, pero se siente lastimada. En algunas ocasiones eso ha sucedido. Y es simplemente, en mi caso, yo es como que le doy como mucho amor. Trato de hacerle ver que no todos somos iguales. Aprender a ser tolerantes y a alejarse de lo que no va con lo que ella disfruta. Y vuelvo a lo del tema de las preguntas, porque le pregunto, ¿tú crees que lo que ellos hacen? O sea, eso por lo cual te hace impresión. Hay un tema puntual, por ejemplo, a ella no le gustan los animes, los dibujos de anime, pero eso es como una tendencia. O sea, todo el mundo, entonces, un montón de gente come cositas coreanas y a ella no le gusta. O sea, es como cosas que parecen tontas, pero para ella es como, mamá, es que no la encuentro mayor sentido. O sea, al final yo creo que es eso, hablarle, escucharla, cómo ella se siente en torno a eso. Le digo, bueno, si no te gusta, tranquila, ya vas a encontrar personas con las que tal vez puedas compartir más. Y tratar de reforzar mucho su autoestima. Y cuando uno habla así, lo habla y suena un término muy profesional, ¿no? Pero es su amor a sí misma, es quererse como es, aceptarse como es y respetar que los demás no van a ser igual, pero que el respeto que ella le da a los demás también lo merece ella. Pero sí creo que es uno de los temas sensitivos de estos tiempos y de la crianza de cualquier hijo en este tiempo. Yo creo que es fundamental en el tema de la presión de grupo porque siempre termina cediendo. O sea, en muchas, muchas situaciones nos hemos dado cuenta como que termina cediendo, ¿me entiendes? Y a veces el oponerte, como que le estás dando grilla a que lo haga porque dice ir como la contra la corriente. Entonces, es un tema de ser humanos a veces que vamos siempre contra la corriente y si nos hemos dado cuenta que a veces, no siempre, porque ella misma cuestiona, o sea, ella misma cuestiona como a ese entorno o a esa situación y a veces yo, pues, como te digo, yo soy un poco aislado en ese tema, Flor se involucra más en esa situación y se entera más, pero a veces ella misma me empieza como a tratar de, en esa situación de comunicación, ella se acerca y me cuenta y yo, en vez de buscar el problema, o sea, digo yo, si digo algo raro, estoy generando un problema contra ella. Entonces, a veces trato de, cuando estoy platicando un tema que ella me quiere tratar de dar y que no tengo respuesta, entonces cambio la de conversación, o sea, y nos vamos por otra línea y etc. Pero eso lo he aprendido con ella misma, o sea, no ha sido fácil porque ella, pues, supongo que busca en mí una respuesta, ¿no? Que María hace esto y que me presionan por esto y yo le digo, bueno, trata de salirte o trata de aislarse. Y ella misma se va aislando porque en el grupo donde ella convive, que es en la escuela mayormente, o en el tema del ballet, pues, ella cuenta historias raras y entonces yo a veces le digo, de verdad, yo me quedo aislado, hijo de mamá, ¿y esto qué es? Digo yo, entonces, pero al mismo tiempo, cuando ya termino, pues, yo trato de generar esa empatía hacia Dios y decir, pues, ponerla en manos de Dios, pues, porque de verdad es que es lo único que me queda, o sea, porque decirle, lleva la corriente, o sea, la estoy diciendo que todo el mundo es fácil, o sea, y ella, nuestro problema con María Pía creo que ha sido ese y porque todo lo que hemos contado hoy es como que hay la hija perfecta y los padres perfectos, no, yo creo que somos unos padres comunes y corrientes que no tenemos tiempo, o sea, te lo puedo asegurar que nosotros como padres lo que menos tenemos es tiempo y creo que por eso ella ha crecido como adulta, ¿por qué? Porque en esa situación de que tiene algo que hacer en la mañana, algo que hacer en la tarde, los domingos tratamos de compartir como familia, vamos a desayunar juntos, obviamente voy yo con ella y o la invitamos al cine o algo así, o sea, nos vamos los tres como familia, o sea, en el poco espacio que nos queda los fines de semana y de diversa manera, pues, en la iglesia, ¿no? Entonces, como te digo, es complicado, o sea, sí se nos ha complicado porque sentimos que a veces, sin embargo, la oportunidad tampoco es que me pongo a orar en ese momento y que me solucione todo, sino que cada oración que hago al diario, pues, trato de ponerla a ella en manos de Dios porque siento que sí necesito una guía espiritual y quizás nosotros somos testimonio con ella y ella nos ve y puede decir, no, son mis mejores padres, pero también somos personas que fallamos, ¿no? Entonces, indistintamente creo que queremos siempre lo mejor para ella, pero creo que sí es un tema complicado hoy en día que viven las familias, ¿no? El tema de la presión de grupo, yo lo viví como joven, o sea, yo fui un joven de que me crié en un barrio, hoy casualmente lo hablaba con alguien y le compartía eso, pues, la situación de que a veces uno, he tenido oportunidades que otras personas no han tenido, ¿no? Y creo que María Pía, pues, ha crecido en una familia sana y el entorno de ella es familia sana, ¿sí? Ojalá que en su juventud y en lo que le queda de pasar a más adulto, pues, pueda aprovechar toda la experiencia que ha aprendido con nosotros, ¿no? Y que sea positivo para ella. Pero sí es difícil. Creo que me pongo en los pies y en los zapatos porque nosotros tenemos una hija y a veces se nos complica la presión, ¿no? Digamos cuando son tres o cuatro y que cada uno va por su rumbo es más complicado, ¿no? Entonces, creo que lo principal de todo sería pedir a Dios que le guarde, pues, o sea, porque se ve fácil decir, ah, bueno, que Dios lo cuide, ¿no? No es que Dios lo cuide, o sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, sin embargo, poner la mano de Dios que creo que es el que siempre nos está guardando y cuidándonos, ¿no? Sí, yo creo que eso es clave. En los momentos más críticos, ha tocado, o sea, uno que cree, yo creo que hoy en día la mayoría, y los que somos profesionales, creemos que lo podemos resolver todos, o casi todos. Y cuando es en tu familia que tienes el tema, qué complicado. Y no queda de otro, o sea, es cuando llegas a un momento que dices, no, me abandono plana, o sea, sí, señor, me quedo ante ti y encárgate, porque al final es tuya, es tu hija. Tú me la diste, sí, pero es tuya. Entonces, creo que ahí la oración por los hijos es muy importante, porque, como dice Lester, todos hemos pasado, yo creo que todos hemos pasado por un poquito de presión de grupo, y más cuando tenemos formas de pensar diferentes a lo que hace la mayoría. Y a veces ser cristiano es ser un poco diferente a lo que hace la mayoría. Entonces, vaya, lograr entender que hay un ser que nos entiende, que somos diferentes, dice, los locos de la ciudad, llegaron los locos, o sea, que entiende nuestra locura, que entiende, es importante, y que él nos apoya, nos apoya en esa crianza de nuestros hijos, que cuando nuestras fuerzas y nuestros conocimientos se acaban, él está ahí, porque sé que hay muchas, muchas situaciones en la familia, como dice Lester, de repente nosotros acá estamos hablando de una familia más o menos normal dentro de un estándar, pero hay muchas situaciones, y bueno, se viene escuchando de las películas, se viene escuchando de toda la vulnerabilidad de la que son víctimas hoy en día los niños, las presiones, y a veces uno piensa que la presión de grupo es solo en el salón, pero la presión de grupo ya está en un nivel macro, en la que le están haciendo creer a los niños que tienen que ser de una manera o que tienen que ser de la otra, que si no te gusta esto, eres aburrido, o si eres, entonces yo creo que ahí sí, uno, reforzar el amor, el amor a ellos, el amor de nosotros hacia ellos y de ellos hacia ellos mismos, aceptarse, conocerse, el respeto y el amor a Dios, que él está ahí, que nos cuida y que se encarga de todos nosotros. Claro, y eso es súper importante, la parte esta de aceptarnos como somos, de querernos así, de saber que somos capaces, a veces yo creo que hay una película, ahorita no recuerdo cómo se llama, que eran unas nanas que cuidaban a las niñas porque las mamás siempre estaban como en muchas cosas, y ella siempre le decía, eres capaz, eres fuerte, eres bonita, eres, 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 y que de esa manera, pues ella la estaba fortaleciendo, sin pensarlo, los papás tal vez no estaban ahí, pero ella le repetía estas cosas y cada vez que le pasaba algo, ella recordaba esto y decía, yo soy fuerte, soy capaz, todas las cosas, entonces como padres, como cuidadores, como abuelos, tíos, primos, una de las tareas más importantes es poder fortalecerlos, porque la vida está llena de muchos bullies, la vida está llena de muchas personas con problemas que nos lo quieren tirar a nosotros, la vida está llena de mucha presión de grupo, y si nosotros no estamos fortalecidos, o los papás no están fortalecidos, pues va a ser bastante difícil poder ir contra corriente, porque al final, lastimosamente, nosotros vamos contra corriente, y ya es algo como bien normal, el poder hablar de nuestra fe, el poder decir que creemos en Dios abiertamente, todas estas cosas son cosas que realmente en este tiempo van contra corriente. Y hablando de todas estas cosas, uno también genera estrés, porque es que ser papás no es tan feliz como tal vez uno lo piensa, siempre hay momentos de estrés, que si te enfermo, que si se resfrió, que si los de la escuela, que si las notas, que ahora que le digo, esto que pasó, ¿cómo ustedes manejan eso? Bueno, creo que el mayor estrés lo viví, es que en su etapa de llegar y vivir su experiencia, de pasar a un tema de mujer, sí se me complicó porque no entendía que llegan, o sea, yo he convivido con Flor y pues las mujeres en sus temas de mujer, pues llega a una situación donde te vuelves como introvertido, entonces yo no había entendido de que eran días de ella y que quizás yo le empezaba a molestar, entonces ella generaba una rabia y después, y se quedaba con la rabia por el mes, y yo decía, pero esta niña por qué anda mal, hasta que un día, creo que no fue si fue Flor, o después ya tenía más confianza y me fue diciendo, y entonces ya yo bajé un poco la presión, y ella decía, entonces ya le iba dando su espacio, o sea, cuando la veo así, que está como incómoda, como molesta, bueno, entonces de repente me pongo en la situación de ella, y entonces digo, mejor me voy para, o nos ponemos ahí a la, ella siempre que así, siempre está en el cuarto de nosotros, o en la sala, estamos platicando, había comida, ¿no? Entonces, y, pero sí, yo siento que a nivel de un estrés tan fuerte con ella, no creo, o sea, creo que solo me han pasado dos situaciones, creo que fue en el tema este de la situación de las hormonas de ella y que no entendía mucho, y una vez fue que nosotros pensábamos el mundo ideal, que María Pilla todo era feliz y que todo, y de repente un día me dice Flor, no, que tiene que hablar con la psicóloga, y le digo, ¿cómo así tiene que hablar con la psicóloga? Y dice, hijo de madre, ¿y aquí qué pasó? Dije yo, o sea, me estresé más, porque dije yo, pero si yo todo veía que estaba perfecto, y es lo normal de uno pensar que todo está perfecto, y de repente Flor me dice, no, que va a ir la psicóloga para ver un tema de ella, por el tema de la comunicación, y mire de cosas, ¿no? Porque no todo ha sido fácil. Entonces, son las dos veces que me ha generado más estrés, en general, y después pasas el estrés del día a día, de que no le vaya a pasar nada, que está haciendo, que no, que cuando anda en el bus de la escuela, etc., todas esas situaciones. Sin embargo, creo que hay esa parte de confianza, o sea, a uno mismo, y te generas como esa situación, como lo decía al principio, de empatía, y de espacio, ¿no? Entonces, no ha sido más, son dos cosas, situaciones que nos ha pasado, hay de ver tantas, muchas que no me recuerdo en este momento, sin embargo, son las que más estrés como que me generaron, porque dije, por lo menos el tema de la psicóloga, yo decía, pero si esta niña, yo la veo bien, yo no la veo problema, ¿por qué le vas a buscar a tu psicólogo? Le decía, entonces me decía, no, pero sí que tiene que, mejor que hable, que hable, bueno, y fuimos los tres, como los tres fuimos, ¿no? entonces ya yo me decía, sí, pero es que usted, no sé, como que decía, que como que tenía un problema conmigo, no me acuerdo, algo pasó, yo le decía, pero si yo soy el mejor papá, y la misma psicóloga decía que yo era el problema, ¿cómo voy a ser yo el problema? decía, si yo esta niña, yo súper bien conmigo, pero al final le quería entender que no era como yo lo interpretaba, sino era como ella quizás, su realidad, pero son cosas que te van generando estrés, porque entonces tú dices, como esta vaina, o sea, me estoy tratando de ser el mejor padre, y de repente me hagan que tienen que, el psicólogo me dice que yo soy el problema, yo creo que, que bueno, hablar de estrés, es como hablar del día a día, todos tenemos estrés, no es fácil, de hecho ella siempre dice a veces, cuando mi mamá llega estresada, llega enojada, entonces, ella sabe, y no es que llegue enojada, es que llega uno como, el nivel de estrés a mí me da como un cansancio, y lo único que quiero es como, estar en calma un rato, pero, lidiar con el estrés ese, y el de los niños definitivamente, que es todo un reto, insisto en que es un reto permanente, bueno, cuando te hablan de que, tener un niño es caóticamente hermoso, yo creo que no hay mejor descripción que eso, es caótico, pero es hermoso, entonces, el estrés que ellos nos generan, definitivamente, ya pasa como el nivel, tú puedes tener estrés en el trabajo, y uno más o menos dice, bueno, pero, esto va a pasar, pero cuando las situaciones son de tu hijo, es, de verdad que es como que el mundo ya, pasa a otro nivel, y es donde digo yo, que entra la fe, de confiar en que Dios está, y, creo que como decía Lester, esa etapa fue en la pandemia, para mí la pandemia, en el caso de ella fue difícil, claro, nosotros nunca paramos de trabajar, y ella estaba encerrada, los niños, yo siempre digo que los niños fueron incluso más afectados, que los adultos mayores, porque dejaron de socializar, en edades que tenían que socializar, para ella eso fue muy difícil, mi familia, o sea, no teníamos familia cerca, el estar aislado, para una niña, que como dice, le gusta hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y compartir, y socializar, fue muy difícil, muy difícil, y yo creo que eso fue uno de los momentos, de mucho estrés, a nivel ya de vivirlo con ella, porque es tener que vivir, tu vida diaria, del trabajo, del esposo, de la casa, y adicional, pues verla a ella, que no estuviera bien, como cuando se enferman, y en una ocasión, se cayó de un caballo, se fracturó el brazo, tuvieron que ponerle un tornillito, o sea, cuando te dicen que un niño, tu hijo, no importa la edad, va a entrar a un salón de operaciones, que hay que ponerle anestesia, era como, o sea, son cosas que superan, lo que uno pueda hablar, y expresar, y es cuando yo digo, que ella llega, a un límite, que cuando sabes, que ya no depende de ti, y así, y te arrodillas, y dices señor, te lo entrego, yo creo que eso sí, es muy cierto, no importa la edad que tenga el hijo, igual los papás se estresan, yo lo hago con mis papás, porque cuando uno se enferma, o alguna cuestión, ellos están ahí pendientes, hay veces que no duermen, y somos personas grandes, entonces yo sí creo, que es un reto permanente, creo que es algo, importante saberlo, y bueno, ya nos queda poco tiempo, en algunos, tal vez segundos, que tips le dejan a los papás, yo les repetiría, escuchen a sus hijos, escúchenlo con respeto, con el mismo respeto, con que quisieran, que nos escuchen, a nosotros, o sea, que los escuchemos, y los entendamos, y partamos de ahí, de lo que ellos están sintiendo, para poder enseñarles, qué es lo correcto, y qué es lo que no, y al final, saber que somos instrumentos, dejar esa semilla, esa buena semilla, que va a germinar, pues, en el camino, no en el tiempo de nosotros, sino pues, cuando ellos, en su proceso, vayan considerando, que es el momento, ok, yo creo que uno, de lo principal, también lo mencionaba, era, darnos, darnos, y cedernos a Dios, creo que el único, que puede guardar, y proteger, cada menor de edad, y en especial, a nuestra hija, pues, ha sido la experiencia, de ceder, a ofrecerla a Dios, pues, para que, que se mantenga bien, y sana, que es lo principal, ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes, por haber participado, recordando, que el 20 de agosto, tenemos, la carrera, la carrera caminata, con algunas otras actividades, así que por favor, inscríbanse, estamos esperando sus inscripciones, queremos que estén aquí, con nosotros, y si no son de la parroquia, y de la nada, quieren venir, pues, también pueden venir, yo creo que es importante, estos espacios, de comunidad, porque son, y también, pues, para celebrar, los 100 años, de la presencia claretiana, en Panamá, que es súper importante, así que bueno, muchísimas gracias a todos, realmente feliz, de que hayan participado, una noche más, y a todos los que están viendo, la retransmisión, los invito a ver, todos los programas, si entran ahí, a la sección de YouTube, van a encontrar, todos los programas de Sanamente, para que lo puedan disfrutar, una vez más, así que, nos vemos, el próximo miércoles, si Dios quiere, buenas noches, buenas noches, buenas noches, y, 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 ¡Suscríbete al canal!